Los 4 mejores productos para mejorar tu experiencia PC. Descúbre TSP-C y más. Acabo de comprar el Thrustmaster Kassi de Stick Airbus Edition y estoy encantado con él. La calidad de construcción es impresionante, y se nota que es una réplica fiel del joystick utilizado en los aviones Airbus. Los botones y la palanca tienen un tacto muy suave, lo que permite un control preciso, y sin sacudidas en los juegos de simulación de vuelo. Además, la licencia oficial de Airbus le da una autenticidad extra. En definitiva, si eres un amante de los juegos de simulación de vuelo, este joystick es imprescindible. Hola, he tenido la oportunidad de probar el Logitech G923 volante, y pedales de carrera para PlayStation PS4 y PC, y debo decir que me ha encantado. El Trueforce 1000 Hz con Force Feedback hace que la experiencia de juego se sienta muy realista y emocionante. Además, el embrague dual es una gran adición para los juegos de carreras más avanzados. La funda de volante en cuero auténtico le da un toque de elegancia y sofisticación al diseño. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomiendo totalmente para los amantes de los juegos de carreras. Recientemente compré el Thrustmaster T300 RS GT y estoy muy satisfecho con mi compra. Es muy fácil de configurar y tiene una gran variedad de opciones de personalización para ajustar la sensación del volante y la fuerza de retroalimentación. El volante en sí mismo es muy realista, y hace que la experiencia de jugar sea mucho más inmersiva. Además, la licencia oficial de Gran Turismo le da un toque especial. Sin duda, recomiendo el T300 RS GT para cualquier fanático de los juegos de carreras que quiera llevar su experiencia de juego al siguiente nivel. Hace unas semanas adquirí el TH8 a Shifter y estoy muy contento con mi compra. Este accesorio es muy versátil ya que lo puedes utilizar en diferentes consolas y sistemas operativos como el PS5, PS4, Xbox Series X barra S, One y PC. La calidad de los materiales es excelente, y los acabados muy cuidados. Además, el feedback que ofrece el cambiar de marcha es muy realista, lo que hace que la experiencia de juego sea mucho más inmersiva. Definitivamente, si eres un amante de los videojuegos de carreras, este accesorio es una adición imprescindible para tu setup. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.